hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo y bueno por el título más o menos lo sabréis pero quiero que lo sepáis los que sean de españa y quieran conseguir su pokemon legendario del mes pokemon que se consiga mediante código y el código se consigue yendo a una tienda game que sepa que ya no están nintendo network y lo que te piden es tienes que ir al mostrado y pedir un código un código ya no puedes ir con tu consola conectarte a nintendo network y recibir el código en la consola no ahora tienes que estar la cola y de y al dependiente que y decir al dependiente que quieres el código ya está yo tengo que ir a pedirlo no puedo por la vez que estoy jodido no sé si lo apreciáis los ojos la nariz pero tengo que ir tengo que ir pero espero bis hasta qué día estaba eso de libertad y el chernia puede que fuese un segundete un segundete que lo miro el festival de legendarios de legendarios esto ponemos aquí y esto que perfecto 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 vale el legendario por un legendario a ver si se sale y quedan 11 días y lo estoy grabando hoy día 15 creo que me da tiempo a programarlo para para esto pero vamos para más información me voy a meter en la página y así se hasta que está hasta el 26 de mayo del 26 de mayo no sé ahora mismo en que cae sábado tengo esta semana que es hasta el 20 y luego hasta el 26 sábado bueno lo dicho eso que ya no se puede que el nintendo network ya no está ahora tenéis que ir a la tienda y pedir el código aquí hace un par de semanas estaban por esa serlo lo estaba explicando muy bien mucha gente también había dicho que había que pagar tres euros por el código que es el socio de de la tienda y la tarjeta vale tres euros yo no he ido pero vamos tengo que bueno mentira fui dos veces no fui una vez que fui fue sábado y fue el mismo sábado quizás él subió el vídeo de que las tiendas que estaban digamos cobrando por por darte el código es decir tú tú antes iba a estar normal te sacaba la bs bueno 3ds y conectaba si no tenías ni que ser socio ahora sí ahora para poder conseguir el código tenías que hacerte socio pagar tres euros por un código yo no sé si podría hacerme con dos códigos uno para porque mucha luna y otro para poco luna así que veré y básicamente era eso decir que ahora se consiguen por código nos por lo menos y belta lichernia no sé cómo se conseguirá los próximos que es llegar de la cegarda la cegarda zundurus tornado bueno si zundurus tornadus el que yo ver groton latios las días registra cegro lujia y jojo no sé cómo se conseguirá más delante si será por por código seguramente si es porque habrá que pedir códigos otra vez porque ya ya lo he dicho es lo que he dicho antes que el nintendo network ha cerrado para siempre me ponía un mensaje de que ha cerrado su servicio ha finalizado muchas gracias por usarlo durante todos estos años es decir que se acabó no se puede usar parece que al terminar con la wii u hace un poco más de un año y dos meses el servicio mi versión se cerró y pues parece que el servicio de la 3ds también se va a cerrar yo espero que estos vídeos o sea estos pokemon lo que quedan sean se pueden conseguir desde casa porque ir a la tienda guía por un código pues como que da un poco de pereza pero bueno yo lo informado hace así como se consigue vas a la tienda pides el código te lo dan la tarjetita vas a tu casa y lo que hemos hecho siempre que ha sido por el código tu consola me vas metiendo el código acepta y regresar y el regalo y el recibes el pokemon en fin eso es todo un vídeo informativo y ahora tengo que hacer lo demás nos vemos en otro nos vemos en unos segundos pero para hablar de otro tema hasta ahora bueno ahora que habéis visto el vídeo queridísimos hijos de puta es ahora de que le deis al botón de me gusta al descompartir al de suscribirse y que dejéis un comentario ya que no os cuesta nada son cinco segundos vale os lo espero venga adiós